Cuando Leo tenía 11 meses, vino por primera vez una niñera a cuidarlo. Él veía una película emocionada. Como siempre, agitaba sus brazos enérgicamente, lanzando gritos de alegría. Al verlo, ella se asustó y me preguntó qué le pasaba al niño. Le respondí que le gustaba mucho esa película. Me dejó desconcertada. Su reacción fue para mí una estridente señal de alerta. A la edad de un año, le diagnosticaron autismo. Ahora lucho por saber qué hay en su cabeza, qué piensa, qué siente.